Hola a todos, bienvenidos un día más al canal, espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y muy contenta y con muchísimas ganas de grabar este vídeo porque desde que he vuelto de las vacaciones en septiembre quería haber grabado este vídeo pero no lo había hecho todavía porque no había encontrado el momento de grabarlo lo quería grabar con la cámara, total, ya estoy grabando este vídeo y tengo muchas ganas de contaros con quién me preparé las últimas oposiciones que fueron en 2022 o sea que, vamos a ver el vídeo vale, yo en 2022 me preparé con el pupitre de Pilu porque en 2019 me preparé con una academia y una de mis amigas de la uni se preparó con el pupitre de Pilu, quedó encantada y para 2022 dijo pues me voy a volver a presentar con el pupitre de Pilu, o sea me voy a volver a preparar y yo dije pues voy a probar en plan, si le ha gustado tanto, me fío mucho de su criterio me voy a preparar con el pupitre de Pilu también a ver qué tal, en plan esto es de ir probando entonces empecé en septiembre, sí, creo que en septiembre, el 1 de septiembre y fue una de las mejores cosas que he podido hacer en este trayecto de las oposiciones porque me ha servido muchísimo, he quedado súper contenta tengo una preparación que es ideal, o sea la verdad, no me quiero flipar ni nada pero increíble, el cambio de las oposiciones de 2019 al 2022 como opositora me refiero, brutal porque o sea como que me han dado herramientas para salga lo que salga, ya sea tema, ya sea supuesto que es lo que como yo digo más siento que nos tienen que guiar o eso es lo que yo pienso porque cultura al final, hablo de oposiciones de primaria en Madrid ¿vale? para que lo sepáis cultura al final es lengua matemáticas y que te lo tienes que aprender y ya está, y literatura o sea, es que eso es ABC, ¿vale? y en el pupitre de Pilu no es que te vayan a enseñar a sumar o sea, es que tú tienes que saber sumar y es que tienes que saber hacer las cosas o sea, igual te tienen que recordar que bueno, somos maestros y madre mía que nos tengan que recordar como hace el máximo con un divisor el mínimo con un múltiplo y todo esto pues es que eso hay que hacernoslo mirar nosotros ¿vale? o sea, que... pero vaya, no me enrollo que lo que yo digo donde más nos tienen que guiar es los temas y los supuestos porque cultura lo debemos de dominar ¿vale? y salga lo que salga en el tema o en el supuesto yo he tenido la sensación de que sabía contestarlo perfectamente y que podía podía con todo mi conocimiento dar una respuesta completamente coherente válida y... y muy buena ¿vale? o sea, así, tal cual y ese sentimiento de saber que domino todo pues me lo ha dado el pupitre de Pilu 100% el pupitre de Pilu es una academia de preparadores o sea, tiene todo lo bueno de una academia en cuanto a organización plataforma pues... manera de entregar los materiales y tal y luego la parte buena de un preparador porque aunque sea una academia luego o sea, es como el pupitre de Pilu y luego el pupitre de Pilu lo hace así y tiene un montón de preparadores que cada uno le da una visión y una... un toque una pincelada de su personalidad de su manera de preparar que al final el que esté con este preparador no está haciendo el mismo tema que esté con este primero porque los opositores no son los mismos y porque los preparadores no son los mismos porque a ti si te prepara una persona que está todo el día hablando de... yo que sé de lo importante que son las TIC igual tú le das un enfoque en su puesto hablo ¿vale? igual tú le das un enfoque al supuesto de súper trabajo con las TIC pero si otro está hablando o sea, está todo el día hablando de emociones igual tú metes algo de emociones o igual no pero algo tienes ¿no? entonces cada preparador es diferente cada opositor es diferente y aunque estén todos en el pupitre de Pilu los temas y los supuestos van a ser diferentes y es que eso es no sé muy bonito también lo voy a decir porque yo creo que han concedido algo que no tienen otros ni otras academias ni otros preparadores porque un preparador tendrá muchos alumnos o pocos pero todos como que tienen solo de ese preparador y el pupitre de Pilu pues tiene mucho preparador de muchos alumnos y mucha diversidad de todo entonces pues creo que es lo que desenriquece 100% vale como veis o sea lo primero que también quiero dejar claro es que yo no he hablado con nadie del pupitre diciéndole que voy a hacer este vídeo es completamente mi experiencia mi opinión y es que ha sido buenísima entonces quiero hacer este vídeo porque porque sí vale luego también lo pienso y digo joder no voy a hacer este vídeo para que un poco de ese lado de egoísta vale de opositor opositora egoísta de no voy a poner aquí en en mi boca que el pupitre de Pilu es buenísimo porque entonces se van a apuntar más gente y va a ser como más todo el mundo va a ser parecido pero es que como al final si tú te apuntas el pupitre de Pilu no vas a hacer el mismo tema que hago yo porque mi mi esencia no la tienes y la esencia de quien me ha preparado pues tampoco la vas a tener o sea es como un mix de todo que al final da igual que estés en el pupitre de Pilu porque el pupitre de Pilu aunque te da un tema el tema que te da el pupitre luego tú lo cambias muchísimo y le das tu personalidad y lo haces tuyo entonces no va a ser igual entonces yo creo que como en esto al final hay dos maneras de verlo entonces si te pones de que esto es una competición pues igual vas a ir como un caballo así así para adelante para adelante para adelante y lo mismo llegas y si te pones de la otra parte que es como pues al final todos somos maestros todos buscamos lo mismo y aunque sea una competición por conseguir una plaza creo que si en el camino te vas enriqueciendo de los demás o compartiendo cosas o compartiendo recursos y tal pues al final es como yo creo que es lo que debe ser entonces aquí os dejo mi recomendación que es el pupitre de Pilu ¿vale? luego también a destacar si te estás pensando si prepararte o no con el pupitre de Pilu te digo que sí ¿vale? pero también te digo que vas a trabajar y vas a trabajar mucho ¿vale? no es como las academias que te dicen pagas toma el material y ya está te estás preparando con ellos sí pero ya está ¿no? o sea aquí vale si tú pagas te van a dar el material pero tienes que trabajar ¿vale? ejemplo los supuestos te dan un supuesto te dan una fecha de entrega o sea te dan un planning a mí me dieron un planning cuando íbamos a trabajar los temas cuando qué supuestos se iba a trabajar durante todos los meses cuando ibas a tener las correcciones cuando tenías que entregar los supuestos o sea los supuestos ¿vale? te dan el enunciado tienes días para hacerlo en esos días tú lo mandas a tu preparador por la plataforma y tu preparador te lo corrige te lo corrige a ti te corrige lo que tú has hecho y luego antes de que salga el siguiente supuesto te dan la corrección que el pupitre ha elaborado ¿vale? o sea tú tienes dos correcciones la tuya sobre lo que tú has escrito y el modelo que ellos han elaborado entonces no es lo mismo que te den el supuesto y o sea el día uno te dan el supuesto el día 20 te dan la corrección y tú puedes hacerlo o no hacerlo y corregirlo en base a ese modelo pero es que aquí no es así o sea aquí tú tienes que trabajártelo entonces y escribirlo y hacerlo y una vez lo hagas te dicen pues mira esto sí esto no esto tal no sé qué a mí me lo corregían ideal me ponían una nota en los apartados según lo que pedía en la convocatoria anterior o sea ¿vale? un trabajazo que hay detrás que no lo podéis ni imaginar tanto por parte de los preparadores yo hablo de mi preparador como por parte de 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 el opositor en sí ¿no? o sea ¿qué pasa? si no fuera así si no fuera así en septiembre ¿vale? te dan el enunciado de un supuesto lo haces o no y luego te dan la corrección en octubre dices follón no tengo tiempo para hacer el supuesto en noviembre no lo haces ¿vale? pero miras la solución y en diciembre empiezas a decir bueno me van a dar el supuesto y como sé que me van a dar la corrección pues no lo hago ya miraré la corrección ¿qué pasa? que al final que no miras las correcciones entonces no vas a trabajar supuestos y la oposición no son solo temas también son supuestos y también son cultura general entonces tienes que trabajar y en el cupidre de pilu si no trabajas los supuestos no vas a tener la corrección y me parece algo súper justo porque sí, estás pagando sí, pero estás pagando una preparación que si tú no estás trabajando luego no vas a poder reclamar nada o sea no es lo mismo una persona que imagínate está trabajando todo el año y está teniendo muy buenas sensaciones y tal y luego imagínate que no le va bien dice joder ¿cómo es posible? si yo he estado siguiendo un curso que me ha ido súper bien que todo puede pasar ¿vale? pero no es lo normal o sea si trabajas tienes resultados no justos porque en la oposición no es un proceso justo pero si alguien que no hace nada luego no tiene resultados no va a poder reclamar nada porque no ha hecho absolutamente nada de la otra manera pues puedes ver coger y decir joder ¿cómo es esto posible? ¿no? si yo estaba haciendo me habéis corregido está bien tal pues al final vas a tener un resultado porque te lo has trabajado entonces ideal ideal o sea 100% ideal luego ¿qué más? como os digo yo empecé en septiembre acabé en julio y tenía clase una vez a la semana una vez a la semana de la parte de temas supuestos y programación que en las clases pues íbamos hablando de más o menos todo porque en las clases ahora mismo no me acuerdo el horario pero creo que eran de 5 a 7 y media y había la opción de cualquier día de la semana incluso los sábados o sea que se puede compaginar con cualquier otra actividad que estés haciendo que me lo digan a mí con Tiago que Tiago pues justo empecé en septiembre y Tiago cumplió el año en agosto o sea que he estado todo el año de Tiago desde septiembre con 13 meses hasta que fue julio ¿sabes? entonces he estado compaginándolo perfectamente luego había gente en mi clase que trabajaba o que no trabajaba o sea que se puede compaginar si no podías ver las clases se quedaban grabadas o sea que súper bien y luego además también tienes la opción de que no haya clases de que sea solamente online que tengas el feedback con el preparador y tal pero sin tener clase o sea que muy bien luego la parte de cultura la parte de cultura era una vez al mes y esa clase sí que era más horas porque se juntaba todo para no tener tantas clases lo juntaban todo en una en una clase y esa sí que hay de reconocer lo único malo que se me hacía muy pesada porque eran muchas horas dando contenidos y dando y corrigiendo y tal y no sé qué preguntando dudas que pues al final no dejan de ser de lengua matemática sí que es un tostón porque es un tostón pero la preparación es muy buena vale te dan como más a ver no te dan más nivel de para que vayas sobrado porque no es necesario pero sí que te dan más nivel vale teniendo en cuenta todo lo que ha salido en las últimas convocatorias y en las últimas pruebas o sea vas preparado de sobra 100% y también hay pruebas de cultura general que se hacen y te las corrige el preparador y te las manda corregidas y luego además te mandan la corrección siempre y cuando hayas hecho la prueba vale que más que más aparte de que haya supuestos para hacer y pruebas de cultura general luego también hay simulacros hay simulacros de cultura general hay simulacros de supuestos y hay simulacros de temas entonces eso los va haciendo el preparador y va sacando un bueno nosotros lo hacíamos con una ruleta sobre los supuestos y sobre los temas que habíamos trabajado y pues nos decía pues venga la ruleta tal y sale el tema de los que hemos dado el tema 4 que era el tema que más odiaba pero es el primero que me ha salido pues se hacía el tema 4 los escribían lo mandabas y también te corregían el el este el simulacro o sea total y no sé qué más decir la o sea se prepara todo no sé qué más contaros porque creo que he contado como lo más lo que yo más he querido destacar porque es lo que más me ha servido y sobre todo eso que la experiencia ha sido muy buena porque he salido he salido sí he salido he terminado con la mentalidad de controlo todo vale o sea y yo con los que hablaba con los opositores que hablaba era en plan tranquilízate porque a ver vale si se presenta alguien que no sabe nada de educación pues igual un tema no lo va a clavar vale porque además de tener labia de explicarnos y de tal pues hay que saber cosas de teorías cosas de leyes las cosas de la bibliografía los autores y tal pues que hay que estar como actualizado entonces pues eso alguien que no sea de educación no lo sabe pero nosotros de educación opositores de educación primaria o no opositores sino personas que hayan ya acabado la carrera que sepan que dominen que les guste pues si tienen los conocimientos eh necesarios son capaces de desarrollar cualquier tema y yo les decía vamos a ver si el día del examen que no puede ocurrir pero si se les ocurriera eh inventarse un título de un tema que que no ha que no te has estudiado es que lo tienes que defender y yo creo que el pupitre me ha dado las herramientas necesarias y la confianza en mi misma para saber que puedo ser capaz o sea soy capaz de desarrollar el tema que me pongan y entonces ya simplemente ir con esa mentalidad ganas muchísimo que si que no te van a quitar los nervios no te van a quitar que un tema lo domine más que otro pero el decir me pongan lo que me pongan lo voy a defender y lo voy a hacer bien y o sea a las pruebas me remito no me acuerdo exactamente que nota saqué porque yo soy así de paleta vale no me acuerdo de la notaza que saqué pero creo que saqué un 8,5 o así en el tema hostia un 8,5 en el tema es un 8,5 en el tema es una notaza una notaza que te cagas y o un 8,7 no me acuerdo pero vaya perdonad si me lo creo me lo creo porque yo lo he hecho sabes que igual ese ese tema me lo corrige otro y me pone un 10 pues también está de 10 que igual me lo corrige otro y no le gusta el enfoque y me pone un 4 pues también pero porque esto es así pero es que ese tema pues mira 8,7 o 8,5 no me acuerdo pero es que estaba de esa nota ¿por qué? porque está así y porque yo fui con esa mentalidad y yo creo que eso también hace mucho o sea que nada hasta aquí el vídeo de hoy si tenéis cualquier duda cualquier pregunta cualquier cosa que no haya comentado y que os gustaría saber me lo preguntáis y yo bajo mi experiencia os la contesto y si no también se lo podéis preguntar a los del pupitre porque siempre contesta 100% o sea que nada espero que os haya servido que lo digo que si tenéis cualquier duda o consulta o queráis que si queréis que hable de algo en especial pues yo lo hago o sea que nada un besito enorme y hasta el próximo vídeo